PASCUA ORTODOXO Creo que es un momento ideal para empezar a preparar este culich, o pan de pascua ortodoxo. ¿Qué es un culich? Se trata de una elaboración tradicional de la pascua ortodoxa, y se consume por los cristianos ortodoxos de toda Europa del Este, en los días entre pascua y pentecostés. En primer lugar ponemos a hidratar con ron las pasas de uva y arándanos. Y vamos preparando el pre-fermento. Y salvemos la legadura fresca con una cuchara de azúcar, leche tibia y dos cucharas de harina. Mezclamos bien todos los ingredientes y dejamos fermentar en un lugar tibio. Preparamos la masa. En un recipiente batimos los huevos con el azúcar, añadimos sal, agua de azar, esencia de vainilla y ralladura de limón. Batimos bien los huevos y añadimos la levadura fermentada. Máscóお moment lo mismo. Selecciono la masa. Compensamos el espalda de azúcar y añadimos la compensación de huevos y añadimos una cuchara de montaje de azúcar. 5 agar housing. Añadimos la mantequilla y agregamos la harina tamizada por partes. Añadimos la mantequilla y agregamos la mantequilla y agregamos la mantequilla. Añadimos la mantequilla y agregamos la mantequilla. Añadimos la mantequilla y agregamos la mantequilla. Añadimos la mantequilla y agregamos la mantequilla y agregamos la mantequilla. Amasamos bien la masa. La masa será un poco pegajosa. Mantequilla y agregamos la mantequilla. Añadimos la mantequilla y agregamos la mantequilla. Añadimos la mantequilla y agregamos la mantequilla. Una vez leudada la masa, la estiramos sobre la mesada y agregamos las frutas con ron. Añadimos la mantequilla y agregamos la mantequilla. Amasamos todo con cuidado y agregamos un poco de harina porque la fruta humedece la masa. Añadimos la mantequilla y agregamos la mantequilla. 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 Nuevamente dejamos la masa aleudar en un lugar tibio durante 45 minutos o hasta que doble su tamaño. Dividimos la masa en trozos y los colocamos en moldes. La masa debe ocupar tres partes del molde. Dejamos repasar la masa dentro de los moldes. Yo he utilizado cuatro latas de tomate triturado de 800 gramos. Los moldes deben estar cubiertos con el papel de cocina. Música 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 Dejamos los moldes media hora más para que suba la masa. Y luego los llevamos al horno precalentado a 180 grados y aproximadamente 45 minutos es el tiempo de horneado. Una vez enfriados los culiches y sacados del molde, los decoramos con chocolate blanco derretido y con las frutas confitadas. Es muy divertido decorar los culiches y también se pueden participar los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!